Recordando la vida y la trayectoria de esta una de las mujeres más importantes de la Argentina que se despedía de toda su familia ayer a las 6 de la mañana a los 91 años. Aquí con el cementerio de la Recoleta de Fondo donde se dio Santa Sepultura, una celebración íntima, solo una misa a la que ingresaron su hija, sus nietos y nadie más, Adrián. Allí estamos viendo a todos los que han venido a saludar desde Horacio Rodríguez Larreta. Ahora también hemos visto al fotógrafo Aldo César, íntimo amigo de la señora de Fortabat y otra cantidad de personalidades que hemos visto a lo largo de esta mañana, despidiendo a esta mujer, una de las más importantes y la mujer que en su momento fue embajadora extraordinaria e itinerante de la República Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ingresar, Adrián. Allí está su sobrina, Gloria César, su otro sobrino, Chapete César. Estamos ambos recordando los momentos más felices de esa mujer llamada Amalia la Croce de Fortabat. Y ha sido así el final de este entierro, de este último adiós de la señora Amalia la Croce aquí desde el cementerio de la Recoleta. Mientras tanto, Roberto, estamos viendo el momento en que nos enviabas las imágenes del último adiós y cuando depositaban en el panteón familiar el cajón con los restos de Amalita y la gente tirando los pétalos de flores y todos visiblemente emocionados. Pero también tranquilos, como recién nos mostrabas con su hija y su nieta, falleció de muerte natural después de una vida extensa y fructífera. Así es. Está también Alfonso Prat-Gay, que ha venido a despedir a Amalia la Croce de Fortabat, quien llevó el féretro. Alfonso, perdón, unas palabras para recordar a Amalia la Croce de Fortabat. Le pido, por favor, que no. Estamos todos muy golpeados. Una mujer extraordinaria. Les pedimos privacidad, por favor. Le decimos con discreción. Una palabra para recordar a Amalita. Una mujer extraordinaria y muy generosa, que le hizo mucho bien al país. Muchas gracias. Alfonso Prat-Gay, también aquí en el cementerio de Recoleta, quien llevó el féretro de la señora Fortabat hacia la bóveda de la Croce, Adrián. Gracias, Roberto Funes, por mantener allí toda la información y no perder la elegancia, como es su costumbre, en medio de un trabajo que se hace difícil, por el estado de ánimo de la gente, por la incomodidad también a veces de compartir con otros medios, movilizar cámaras. Así es. Y demás, así que muchas gracias, Alfonso Prat-Gay. Estamos con Horacio Rodríguez Larreta, que también va a recordar a la señora Fortabat. Horacio, buenas tardes. Estamos en medio de para C5N. Una palabra solamente recordando a Amalita. Prefiero que no. ¿Cómo la recordás? Yo soy muy amigo de Alejandro. Lo quiero mucho a Alejandro de toda la vida. Compañero de cancha. Y la conocí mucho a ella a través de él. Una mujer extraordinaria. Sí, una mujer de una fuerza bárbara. Muchas gracias. Las palabras de Horacio Rodríguez Larreta junto a su señora mujer, Bárbara Díez, que han venido a saludar al nieto de la señora de Fortabat, Alejandro Bengolea, en el cementerio de Recoleta. Adrián, nosotros seguimos aquí. Y, como te digo, ha sido uno de los momentos más importantes justamente de este día respecto a este tema del último adiós a Amalia Lacroce de Fortabat, quien descansa en paz ya la señora, como decimos, del arte de la Argentina, en la bóveda de los Lacroce aquí, en la Recoleta. Gracias, Roberto Funes. Volvemos en cualquier momento con ese móvil en Recoleta. Hasta luego.